¡No! Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla al servicio de Esparta era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. A los siete años, como era costumbre en Esparta, el niño fue apartado de su madre y sumergido en un mundo de violencia. Un mundo respaldado durante 300 años por una sociedad de guerreros espartanos que forjaba a los mejores soldados que jamás hayan existido. La agoje, como se la conoce, obligaba al niño a luchar, a pasar hambre, le obligaba a robar y, si era necesario, a matar. Castigado a golpes de vara y látigo, le enseñaron a no mostrar dolor ni piedad. Le ponían a prueba continuamente y le abandonaban a su suerte. Dejaban que midiera su ingenio y determinación con la furia de la naturaleza. Esa era su iniciación, lejos de la civilización. Y volvería junto a su pueblo como espartano. ¿O no regresaría? El lobo empieza a girar alrededor del chico. Las zarpas, implacables como el acero. El pelo, negro como el azabache. Los ojos ensangrentados, dos rubís en la mismísima boca del infierno. El gigantesco lobo olfatea, saboreando el olor del inminente bocado. No le sobrecoge el temor. Simplemente es más consciente de todo cuanto le rodea. El aire, frío en sus pulmones. Los pinos, que mecidos por el viento, se estrellan contra la premiante noche. Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Y así es como el niño, al que habían dado por muerto, regresa con su pueblo a la Sagrada Esparta como rey, nuestro rey Leónidas. ¡Leónidas! ¡Uh! ¡Eh! ¡Volvi! ¡Ah!